Y retomando pensarán que por tu casa yo me vivo encorachando y andaré Pero si vieras como sonrita de esas borracheras ya andaré Pero hasta cuando dejan tus padres que andan recuidando Y andaré Cada vez que vengo a veces siempre me voy salando Es que tengo mala suerte o es que me estallos gritando y andaré Pero si vieras como sonrita de esas borracheras ya andaré Pero si cuando sento mi cheque el Miguel apoyándote a me Cada vez que vengo a verte quiero crecer Voy respirando, es que tengo balas fuertes quiero crecer Te traigo tumbando y ándale Pero si vieras como son lindas estas corachetas y ándale Pero que bellas paso las horas paseando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas estas corachetas y ándale